Música 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 ¡Suscríbete! 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 Quiero creer que sigan a ver Sobre el saber que nunca volver Quiero creer que sigan a ver Y yo, yo solo sigo pensando en la vecina Ahora abártalo Sobre el saber que nunca volver Quiero creer que sigan a ver Sobre el saber que nunca volver Quiero creer que sigan a ver ¡Viva el compañero! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!